Música Sin saber qué es amor que entregaba sin medidas Mujer perdida que mi vida por ti daría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides perder un viejo contigo abogado Y hoy se dijo Música Pásame promesas Tu cariño mi dolor Pásame promesas Me regalas sin amor Pásame promesas Tu cariño mi dolor Pásame promesas Y hoy se dijo Música Pásame promesas Pásame promesas Pásame promesas Música Música Pásame promesas Pásame promesas Contigo, María, no supiste valorar Era mujer entregado, y si de ese poder ¿Con quién contigo ha jugado? 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 ¿Con quién contigo ha jugado?